La fecha del calendario me ha traído a este momento Un día que fue muy feliz pero que ahora es un tormento Me reía que a tu lado de la mano caminamos Corrimos por aquel sendero y nos besamos como si fuera un juego Maldito recuerdo bendito que vuelve siempre a mi mente De aquellas ganas de quererte y de pensar que todo acabó en un suspiro Fue fugaz, pero es lo que lo convierte en eterno Me acuerdo un poco de eso que era querernos Y de amarnos en aquella tarde de invierno Y de correr contigo en primavera De bañarnos en el mes de verano Y de volver a nacer tú y yo cuando llegaba fin de año Muchos años de vida compartidos que aunque se han perdido En mi memoria siguen estando vivo y hasta me parece divertido Maldito recuerdo bendito que vuelve siempre a mi mente De aquellas ganas de quererte y de pensar que todo acabó en un suspiro Fue fugaz, pero es lo que lo convierte en eterno Me acuerdo un poco de eso que era querernos De amarnos en aquella tarde de invierno De amarnos en aquella tarde de invierno De amarnos en aquella tarde de invierno De amarnos en aquella tarde de invierno